Bueno, Guillermo Sacomano, muchas gracias por participar en este proyecto. Entonces, te voy a hacer el... intentar hacer el retrato. A ver si esto... no me tropizo con ello. Me va a salir un poco más rojo cuando pinto sobre la... ¿Te has sorprendido? Sí, me ha sorprendido. Bueno, no me ha sorprendido porque sabiendo que tu primera novela se titula Prohibido escupir sangre, ese referente rojo me parece muy interesante, ¿no? También tiene que ver con los orígenes de izquierda, ¿no? Bueno, dime tú, sí. No, la primera militancia de izquierda que tuve cuando tenía 16 años, hombre. Entonces, pero me produce mucha admiración y envidia verte hacer tu trabajo porque cuando yo era chico, tenía 15, 16 años, pintaba, dibujaba, todavía de vez en cuando pinto dibujo. Y siempre me pareció muy atractiva la tarea en el oficio de... Ahora se lo llama el artista plástico, el pintor, ¿no? Y me acuerdo que de joven compraba una colección que se llamaba Pina de los Genios y donde se reproducían en faciles de Van Gogh, de Gauguin, de Lautrec, de tantos otros pintores de fines de siglo... De fin del siglo XIX. Iba a decir el siglo pasado, yo ya estoy... El pasado ya, mi pasado es casi paleolítico. Creo que... Que escribimos, la canción se va orientando... Pasado el tiempo, la biblioteca, había mucha literatura y mi padre tenía una biblioteca proletaria, era gremialista y socialista, y una biblioteca muy vasta, toda la literatura rusa, por ejemplo, incluyendo la princesa rusa. Y bueno, tenía acceso a toda la literatura y a inclinar a la literatura, algo que... La ilusión entre la palabra y la imagen que viví después haciendo un guionista de historietas, amigo de grandes dibujantes de historietas. Cuando conocí a Hugo Pratt fue una reversión, y no te conto cuando conocí a Alberto Abresa, que también era un artista. Creo que hay un fenómeno muy curioso, muy taxativa, y tal vez demasiado, de la plástica de mi país. La llevan a los mostradores, los caricaturistas, los dibujantes de cómics. Argentina tiene una tradición muy linda en este sentido, ¿no? Lo hablábamos el otro día con tu compañera, Salinas, Alberto Grecia, es decir, dibujantes que son hoy reconocidos en... Así que bueno, me pareció que escribir guiones de cómics era la... No digo una alquimia, pero una ciudad entre la imagen, ¿no? También porque muchas veces cuando estás escribiendo un guion de cómic estás pensando en el dibujo, y estás pensando en qué inclinación tiene el dibujante. Por lo general los dibujantes lo que te piden era lo que te contaba el otro día, no pongas caballo. Es decir, Alberto Grecia reía, decía, un guionista de historietas. En la batalla de las termópilas, y todo de las termópilas, ¿no? Es decir, no es tan sencillo dibujar las masas. No dibujar un primer plano con una lanza o una... A veces el dibujante dibuja un cuadro, crea un cuadro donde están todos, después todos los otros cuadros transcurren en primer plano. Bueno, y esa es mi relación con lo que podría ser la imagen. Así que admiro profundamente a quienes tienen la capacidad de, en unos pocos instantes, reproducir un gesto, una identidad, una mirada. Sí, bueno, aquí es muy curioso porque yo estoy haciendo, digamos, en cierta... Y tú estás poniendo el guion, ¿no? No, no estoy poniendo el guion. Trato de no ponerle un globo de cómic, porque si fueras un dibujante de historietas dejarías un gran espacio para el globo y pintarías menos. Algo, algo, espacio para el globo, digamos, ¿no? Sí, sí. Es otro formato. Dime entonces, rapidez, que también tienes, tienes que hacer unas entregas. Aquí tenemos una hora, tenemos que estar a contrarreloj. Entonces, a lo mejor también te verás cómodo en ese sentido. ¿Qué quieres que te cuente de las entregas? ¿De los guiones? Sí. Bueno, los guionistas la tenemos mucho más fácil. Puede ser que tardes un día o dos en que se te ocurra la trama. Pero una vez que la tienes, es mucho más sencillo bajar, tipiar, escribir el guión, así sean 60 cuadros, que es el promedio de lo que uno trabaja en historia, y a 60 cuadros, que da un promedio de 8 páginas, digamos, que es lo que se publica acá muchas veces en Europa. Pero lo que tú haces, o lo que vos haces en dos días, en tres días, al dibujante le lleva un mes. Si se la toma de manera rigurosa. Por más rápido que sea, siempre le lleva mucho más tiempo. Por lo general yo trabajo con dibujantes que no les pido que tengan una documentación excesiva, porque, bueno, hablando en criollo, les emputezco la vida. Si les exijo, por ejemplo, un determinado modelo de automóvil, o les haces un guión de época, ¿no? Donde la documentación ahí se vuelve imprescindible, y el dibujante se pasa un montón de tiempo, mucho tiempo interiorizándose del periodo, y viendo los detalles, que eso es lo que cuenta. Esto, por supuesto, referido a los dibujantes clásicos. Hoy los dibujantes modernos son un poco más chantas, como decimos nosotros, es decir, solucionan todo con un trazo que va entre el under y la desproligidad y la impericia, y entonces con eso cubren y disinulan bastante lo que les falta, ¿no? Pero, bueno, el hecho de haber trabajado, haber escrito para dibujantes como Enrique Brescia, Brescia Padre, o Brescia, que está exponiendo acá, que para mí son dos exponentes muy claros de una cierta historieta argentina que está relacionada con una marca plástica, ¿no? Y me acuerdo, muchas veces yo le preguntaba a Alberto Brescia Padre si no le hubiera gustado ser artista plástico, y tenía realmente dotes, si vos pensás en los mitos de Chulhu, o en algunas adaptaciones que hizo de literatura gótica, de Sheridan Lafanú, de Lord Danson, etc., te das cuenta que trabaja una estética, por momentos, casi abstracta, ¿no? Pero pareciera que estoy dando una conferencia sobre cómic, es decir... Sí, bueno, ya sabes que mi mujer es una forofa en cómics, me dijo que te preguntara también por la historia de la historieta, que has escrito con Carlos Trillo. Bueno, con Carlos Trillo hicimos una historia de la historieta en época difícil, porque era época de la dictadura. O sea, nosotros habíamos empezado a escribir sobre historietas en una revista de historietas que se llamaba Scorpio. Creo que fuimos pios con, te diría, el arrojo y la audacia, ya que no había una historia de la historieta, por ser los pioneros, se nos disculpan las faltas de información. También porque en esa época no estaba prestigiado como está prestigiado hoy de manera... Y entonces era muy difícil encontrar materiales, encontrar el empleo de una revista del año 30, del año 20, del año 40. Esto en los años 70 era muy difícil y tenías que apelar a coleccionistas. A coleccionistas y también a una raza muy... que eran los letristas. Los letristas eran el otro lado de la sombra, para decirlo en términos de Bío y Cazares. ¿Qué quiero decir con esto? Que el letrista era el que le daba la palabra a la expresión o a la letra, ¿no? Un trabajo muy curioso, muy curioso. La sensación que tenías como guionista era que lo que vos escribías, otro lo iba a volver a escribir de nuevo y que tal vez, a lo mejor, abusaba de los signos de admiración o abusaba de la puntuación. Lo interesante de haber conocido letristas es que los letristas tenían una gran memoria y por lo general conservaban las historietas donde habían publicado, ¿no? Esto fue muy interesante. Bueno, con Trillo nos encontramos que habíamos propuesto una obra larga, casi enciclopédica, y después se hizo una muestra en Luca y el editor nos apuró y a las apuradas tuvimos que apurar, tuvimos que correr para esa historia que arrancaba en los orígenes de la colonia, los primeros periodos satíricos de la colonia y llegaba hasta los discípulos de Brescia, ¿no? Hasta Mondrafina y otros dibujantes más con los cuales después yo iba a trabajar. Pero siempre me gustó sentarme antes tanto porque la tarea fuera en común y uno... la técnica, digamos, ¿no? Es decir, cómo trabajaban las sombras con las luces. Vos habías escrito que les pudiera ser útil para el dibujo. Pero también el hecho de... Creo que con Trillo, cuando empezamos la historia de la historieta, la empezamos siendo arte y parte, porque cómo era posible que nosotros, que éramos guionistas, nos dedicáramos a hacer una historia del cómic, juzgando también a dibujantes e historietistas y a veces a algunos contemporáneos, lo que nos generó no pocos problemas. Por lo general, los más sueltos, los humoristas, tenían una ventaja. Trabajaban con mayores aferrados a la verosimilitud. Podían vivir el personaje a partir de una mínima sonrisa, ¿no? Digamos. Era esa sonrisa que captaban lo que le daba después el carácter al retrato. Argentina tuvo grandes caricatistas. Y después hubo dos revistas españolas, o tres, que eran de la época de Franco, que también influyeron mucho en el humorismo argentino. El hermano Lobo, muchas gracias, por favor, muchas gracias. Donde aparecían dibujantes como Ops y muchos otros, ¿no? Chumichumes. Me acuerdo vagamente de ellos. Maestro Oja, Guillermo, ¿sabés quién es que te está viendo cómo te pinten? Tenía que explicarles cómo te metiste en este género. Porque igual hay gente que no te conozca. Por suerte, por suerte no me conocen. Porque si me conocieran sabrían por qué fue. Bueno, porque estaba estudiando la carrera de letras, en algún momento me incliné la carrera de letras. Pero fue en los años 70 cuando leyendo a los teóricos de la semiótica, Humberto Eco, etcétera, se practica la reivindicación de los géneros mal llamados marginales o menores. Entonces, a mí que me gustaba la literatura pensaba que en aquel momento la historieta era un modo de narrar. Me interesaba la narración y esta era una manera muy interesante. Y además porque también al haber empezado a publicar muy chico, esto hizo que abandonara la carrera de letras que me parecía un tedio. Es decir, la enseñanza académica. Tenés que pensar que también te estoy hablando de épocas de dictadura donde las carreras eran muy autoritarias, muy conservadoras. La profesora que te podía enseñar el Quijote no era precisamente muy dúctil ni tampoco era muy atractiva su forma de enseñar de Cervantes. Y también pasó una vez una anécdota muy curiosa que un editorial para la cual yo escribía que era la editorial Columba que publicaba los manuales de latín. ¿Columb? Columba publicaba los manuales de latín y yo para esa editorial trabajaba para revistas que se llamaban El Tony, Fantasía y D'Artagnan historietas de aventuras. Y un día cuando voy a cobrar me encuentro con el profesor de latín y yo estaba cobrando a las historietas los guiones de historietas y el profesor estaba cobrando sus tristes y pobres y misérrimos manuales de latín me pidió de ver mi cheque y cuando vio mi cheque se pegó una desilusión porque el cheque por cobrar guiones de cómics era mucho más abultado que el cheque del profesor de latín. Pero también ocurrió otro fenómeno yo creo que la dictadura de 1976 que fue una de las más sangrientas de Latinoamérica la dictadura militar bloqueó toda posibilidad de publicar ficción yo también escribía ficción estaba con mi primer libro de cuentos dando vueltas por una historia que estaba a punto de publicarse y de pronto la historieta como género fue un canal de expresión y de comunicación una manera de transmitir ideas contenidos que no estaba tan vigilada por el sistema en la medida en la medida que la censura consideraba que la historieta del cómic era para un público infantil o minusválido estaba menos controlada entonces con Trillo teníamos la posibilidad de pronto de que una historieta transcurriera en la conquista de América o que un thriller pudiera plantear esa zona turbia entre el bien y el mal trabajar la ambigüedad y tenías una posibilidad de comunicarte con los lectores cuando la buena literatura estaba censurada fue un periodo muy interesante alguna amenaza nos comimos pero ser heroísmo al respecto lo hacíamos con mucho gusto porque ya te digo era un género que escapaba a veces al control de la censura ¿no? esos creo que fueron mis años de mayor producción de guiones y por otro lado también me da la impresión de que escribiendo guiones aprendí a escribir también cuentos relatos y novelas que es un fue un excelente gimnasia si algo aprendes es a no tenerle miedo a la página en blanco lo cual no quiere decir que después la página en blanco la llenes con talento pero por lo pronto pierdes ese horror vacui que atormenta a tanto escritor ¿no? te da un oficio te da una te da una práctica es decir y creo que también hay algo que está muy claro en la historieta yo recién comentaba esta historia esta anécdota con el profesor de latín en todos estos maternos literaturas marginales el dinero está muy presente muy presente digamos son géneros de la sociedad capitalista digamos por excelencia y esto es algo que a veces los escritores que se sienten artistas niegan que es una relación con lo material y no podés negar la relación con lo material porque es como negar la relación con la vida es decir tú estás creando o vos estás creando pero también te estás ganando la vida digamos es un poco como la historia de Gerasade ¿no? no sé si con esto he respondido la pregunta pero el rizoma me lleva de aquí para allá la digresión va de aquí para allí ya 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 sí bueno a mí me parece interesante luego esa transición en lo que estás hablando un poco de pasar de los años que serían los 70 que digaste al guión y luego en los 80 empezaste con la novela ¿no? sí ahora yo no sé si consciente o inconscientemente en la novela claro el haber sido guionista se refleja ¿no? se refleja en cierta forma el estilo bueno yo creo que aquello que he aprendido de de la historieta de la práctica de historieta y no solo de la práctica de historieta sino de los autores que me formaron es que el lector espera que lo entretengas y también espera algo más de lo que se trata es de eso los escritores que a mí me interesan eran escritores que capaces de de contar un griega y además de emocionar y de un mensaje una palabra que hoy está bastante devaluada en estos tiempos de deconstrucción y tanta pamplina que hay por ahí ¿no? entonces se ha perdido esto que se llama el el suspenso y que también tiene que ver creo que con la ética de construcción de relato ¿no? Oestergel que fue un gran escritor de aventuras y además escritor de cuentos fantásticos decía que por supuesto a su mujer le hubiera gustado más que que él fuera el ser la mujer de Borges o de Sábato y no la mujer de un guionista de historietas y tenía gusto con su tarea de guionista y tenía un principio ético él pensaba que su lector tal vez no tenía otro acceso a la lectura a la literatura que a través de de sus de sus guiones había un rigor estilístico e ideológico Oestergel era un gran lector de London de Melville de Conrad y esto se nota en sus guiones especialmente en la época en que él trabajó mucho con con Hugo Pratt Arturo del Castillo José Muñoz toda una banda de grandes dibujantes fue la época que llegaron a la Argentina también en los años 50 en el topo guerra lo hablábamos el otro día en el almuerzo esos dibujantes magníficos que también ayudaron a crear la nueva la nueva historieta argentina en esos años 60 70 ahí se genera desde la Argentina un concepto que es novedoso para aquella época y a posteriori que es el cómic de autor que es lo que define bastante a una a un gran sector de la de la historieta argentina por supuesto que después se arma un mistificación se genera una mitología y hoy parece que es más importante ser autor que contar una historia entonces los dibujantes se olvidan ya te digo de la técnica que yo creo que es esencial es decir primero tienes que pasar por la técnica después la puedes destruir pero si no pasas antes por la técnica estás frito ¿no? y Oster que en este sentido no solo era un muy buen prosista un prosista con una con una lírica con una poética en sus cuentos sino también la tenía en sus historietas y no solo en el Eternauta que es la que más ha tenido trascendencia fuera de de la Argentina ¿no? y había algo interesante en sus guiones que daba la impresión de que él sabía qué dibujante iba a ilustrar tal o cual aventura ¿no? sabía que un western era ideal para Arturo del Castillo sabía que un western de carácter gótico como podía ser el Morcinder era propicio para Alberto Brescia y así sucesivamente por ejemplo el Eternauta se la da Solano López que es un dibujante extremadamente realista que sabía recrear la ciudad de Buenos Aires a la perfección digamos la cancha de River Play los paisajes urbanos así que en este sentido yo creo que Estergel es el que nos formó a Trillo y a mí y yo creo que Trillo ha sido el mejor discípulo de Estergel porque muchas veces yo le pregunté a Carlos por qué no se había dedicado por qué no escribía una novela Carlos había escrito una novela policial un thriller parodiando a Ian Fleming pero él decía no, lo mío es el guión de historietas y murió escribiendo historietas y llevaba cuadernos todo el tiempo y andaba por la vida con su cuenta pensando tramas y registrando situaciones alrededor en función de las historietas y era un gran lector al igual que a Estergel yo te podría decir que descubría Raymond Carver gracias a Trillo es decir hoy yo creo que los guionistas se equivocan están muy fosilizados el cómic se alimenta del cómic y esto genera una esclerotización del género como que lo encallece es decir yo no creo en esta cuestión de la de la especificidad creo que estos géneros si algo permiten por su raigambre popular es una interdisciplina no tener perjuicios es como pensar bueno a ver el Quijote en qué estante lo pongo por qué no puedo colocar al Quijote en el estante de aventuras por qué no lo puedo poner en el estante de humor digamos es decir no pensar en términos tan de encasillamiento crítico es decir las buenas obras de arte yo creo que exceden los marcos los marcos del género es decir creo que son aquellas que con los límites los límites los transforman en en virtudes en dones esta es una posición personal pero creo que también la comparten algunos algunos colegas creo que las nuevas generaciones en este sentido están muy 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 pegadas al género sin darse cuenta de que el género tiene que ver con el cine con la literatura con la plástica ¿cómo puede ser que seas dibujante de humor y no hayas visto te digo a grosso estoy dando ejemplos así muy muy al pasar es decir esto lo hablábamos el otro día Picasso antes de llegar al cubismo pasó por etapas de extremo ¿no? pasó por el impresionismo entonces bueno el cómic tiene creo que también la posibilidad de imaginarlo todo la literatura tiene la posibilidad de imaginarlo todo y un dibujante también tiene la posibilidad de imaginarlo todo si vos ves por ejemplo las obras que están acá expuestas de Enrique Brescia ves una evolución a lo largo del tiempo en su obra de lo que va de una expresión gráfica que está algunos algunos dibujantes latinoamericanos o ilustradores y pintores latinoamericanos desde los mexicanos desde Diego de Rivera hasta pasar por dibujantes del género cauchesco hasta llegar a un trozo a un trazo mucho más más tortuoso ¿no? de la influencia del padre que fue por supuesto un formador no solo de su hijo sino de toda una generación de dibujantes ¿y qué más? bueno has mencionado varias veces una comida que hemos tenido debo confesar que a veces me asusta o me preocupa un poco tener una comida con alguien al que voy a entrevistar porque bueno hay cosas que bueno luego nunca sabes lo que puedes decir y lo que no pero tú estás confesando cosas lo que pasa que sí comentaste otras no pienso que no caigan en lo personal ¿no? perdón no te preocupes no voy a decir que fuiste el domingo a misa a una iglesia bueno ya lo he dicho es que me interesan los templos me interesan los templos porque creo que España tiene un matiz buñuelesco que en los templos se ve muy bien entonces y además porque soy un lector de los de los místicos españoles de San Juan de la Cruz y me interesa ir a ese aspecto que tiene España que yo yo he tenido una abuela si no tengo apellido italiano y calabrés he tenido una abuela española con todo lo que tiene que ver esto de lo tortuoso y lo goyesco español ¿no? que me entonces ir a misa es como que te encuentras con los esperpentos de Valle Inclán entonces yo miraba a todos esos ancianos que van a conmulgarse con la esperanza ciega de que tal vez van a redimirse a último momento de las canalladas cometidas y que por supuesto al llegar a su casa después de confesarse seguirán cometiendo otras ¿no? o sea que mi visión es un poco ácrata pero me interesa sí, claro ¿pero rezaste o no rezaste? ¿eh? ¿rezaste o no rezaste? no, no, no yo creo que la relación con Dios o con el absoluto es una relación absolutamente personal y no tiene que ver con las sectas y menos con con la católica apostólica romana el Vaticano el afer de la banca Hitler en vez de decir la bueno en Argentina hemos tenido la colaboración de la iglesia con la dictadura de manera de manera muy muy llamativa curas que iban a los campos de concentración a recomendarle a los prisioneros que que confesaran digamos y también curas que curas que alentaban a los represores cuando los represores venían de tirar los las víctimas en 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 el río les aliviaban la culpa así que bueno una cultura testimonial que puede dar cuenta pienso que la relación con Dios para aquellos que creen no la cuestionan pero creo que es una en todo caso pensaría si tuviera que pensar en términos religiosos no lo pensaría tanto en términos religiosos sino filosóficos pensaría en términos de Kierkegaard que es uno de los primeros existencialistas cristianos que cuestionaba muy seriamente el clero o pensaría que a su infierno mandó tantísimos papas así que el hecho de que haya ido a misa tiene que ver más que entre literario y bollevesco un escritor es bastante eso en la que tuvimos hablando ya que has mencionado a Dante de hecho es el nombre de un personaje en este libro que me has regalado en el que veo que ya bueno ya has visto que me lo he intentado leer las no sé si 600 páginas pero una 400 para que veas que llegué allí sale este Dante con una historia que es muy similar a la que nos estabas contando y es lo que digo que no quiero entrar en lo personal y a lo mejor es algo que no quieres compartir pero bueno tienes una versión sobre un robo en la que claro estás hablando yo no sé si esto lo escribiste antes o después porque claro es lo que yo tenía que quería te preguntar porque me hablabas que tú tenías esta novela bueno cuenta la historia la tenías metida y la salvaste tenía la novela la había dado por terminada y estábamos con mi mujer brindando esa noche nos tomamos una botella de champán nos fuimos a dormir yo daba la novela por terminada y me dice bueno cuando termines esta novela que vas a hacer en la novela la novela intenta contar un pueblo que es una de las ambiciones máximas de todo escritor por eso ando con ese libro de Faulkner que fue una marca que fue una marca de joven que mayor ambición que crear un pueblo el condado de Ñernapatoupa Rulfo Donetti García Márquez era lo que yo me había propuesto y contar eso de Pueblo Chico Infierno Grande y creía haber dado por terminada la novela nos vamos a acostar y a las 5 de la mañana también acá para escribir escucho un ruido y cuando bajo del dormitorio a la planta baja de la casa que nosotros vivimos vivimos frente al mar encuentro un pibe chorro un delincuente juvenil para aquellos que no saben lo que es un pibe chorro apuntándome con una 9 milímetros al rato baja mi mujer y mi mujer con el bebé en brazos los tres encañonados por la por el arma me puse a conversar con el con el pibe y en un momento donde estaba por llevarse mi notebook atiné a extraer el pendrive de salvar así la novela y yo decía bueno ahora te vas a ir del pueblo le digo no de acá no me voy no es que me sienta como Clint Eastwood en Gran Torino pero a veces te puede ocurrir en cualquier lugar y una carta en el pueblo me acusaron de demagogo muchos porque yo intentaba decirle en una carta abierta al pibe chorro era que lo que él me había robado era el arma que yo empleaba para que pibes como él no terminen en un sanjón acribillado por la policía yo iba a terminar mi novela la iba a publicar la novela iba a tener alguna repercusión y tal vez a lo mejor el pibe que me robó cuando a lo mejor terminó en una cárcel terminó con suerte sino es que no terminó digamos y creo que si el personaje se llama Dante es porque bueno cada vez más me inclino a actores clásicos porque creo que me forman grandes déficits Dante era un déficit que yo tenía me pasé dos o tres años tres años casi leyendo a ver que agar etcétera y me parecía que en Dante había algo que a mí me faltaba yo era y no me falta todavía el medio pero me absorbió de tal manera que me pareció como honesto reconocer su influencia y que el personaje del pueblo uno de los protagonistas el periodista del pueblo el que cuenta todas las historias se llamara Dante dando por entendido que él en sus crónicas lo que está contando es un infierno un infierno del cual apenas puede testimoniar porque hay intereses muy poderosos en todo el pueblo sin del periódico del pueblo nunca nunca dicen la verdad ¿no? es decir siempre la escamotean no existe la objetividad no existe la evidencia periodística no existe la neutralidad esto ya lo sabemos entonces bueno por eso Dante ¿no? Dante y también te diría la pintura del Bosco de Bosch lo que a mí me interesaba era ver si podía lograr que el pueblo tuviera algo de la pintura del Bosco ¿no? y y ahora si me lo preguntas otra vez lo del templo y lo de la iglesia los rostros que yo vi el domingo en la iglesia de San Pedro Apóstol que está acá tenían una reminiscencia de criaturas del Bosco es decir por supuesto a jornadas es decir modificadas es decir la moda y la cirugía y el maquillaje ha cambiado ¿no? pero allí estaban ahora me hablas bueno en la novela te roban bueno no a ti sino a Dante una edición de la Divina Comedia de la Divina Comedia de 1912 ¿no? luego el ordenador bueno no quiero a lo mejor descubrir muchas cosas porque era casi una parte bueno no se descubren porque son muchos capítulos y bueno un suspense ¿no? es decir es bonita la cosa de que luego se devuelven algunas cosas de otra forma ahora yo recuerdo claro lo bonito es que tú me contaste tu historia con muchos detalles de lo que te pasó a ti y la puedo comparar como la has novelado ¿no? no sé cuál es más bonita te debo confesar son distintas la realidad el arte imita la realidad decía alguien no me acuerdo si era Oscar Wilde creo que hay algo de eso el problema ahora es que la realidad imita la televisión entonces estamos estamos tronados ahora un detalle por ejemplo que me pareció muy interesante cuando nos lo contaste en la comida era esa conversación que tuviste con el ladrón ah con el ladrón fue muy parecía de los hermanos Coen la situación ¿no? una película de los hermanos Coen porque cuando el pibe nos apunta nos encañona ve la biblioteca las paredes de casa están cubiertas de libros no hay espacio siquiera a veces para un póster dice en todos estos libros no hay un billete bueno si tuviera billetes no tendría libros era un razonamiento que se me ocurrió muy pragmático y en un momento le comenté le digo bueno ponle el seguro al arma ponle el seguro al arma yo algo de armas entiendo no solo porque me documenté cuando escribía guiones de historietas sino porque también mi padre me había enseñado a tirar y lo que ustedes llaman la mili también te enseñaban a tirar le digo poner el seguro al arma hay una mujer hay un bebé y le digo y además quedate tranquilo que yo trabajé en cárceles ahí se puso nervioso le digo no, no, no como profesor de literatura porque yo he dado talleres de narrativa alguna vez en en algún penal de la Patagonia como el de la 1-9 donde hay profesores que están realizando una tarea admirable y es formidable ver como cuentan con una gran biblioteca en la cárcel y el fervor y el interés que los presos suelen poner por la literatura y entonces me dice yo leía Neruda ¿qué te gustó de Neruda? me dice los del Capitán los 20 poemas de amor me dice sí, también los 20 poemas de amor y una canción desesperada etcétera y me llamó la atención le digo bueno, si querés le voy a llevar los libros de Neruda que la verdad que a esta altura no me interesan demasiado ya ¿no? y lo paradójico del asunto que muestra también cómo está la sociedad hoy y creo que no solo la sociedad argentina es que al día siguiente o cuando se fue el delincuente y llamamos a la policía y vino a la policía científica y llenó todo apareció una policía femenina una una chica muy bonita realmente muy, muy, muy bonita digo bueno sí te gusta la lectura me digas y qué haces de policía dice no se gana más como policía que es mucho más seguro que el de profesora de literatura entonces llamaba la atención esta tensión esta contradicción entre el pibe chorro que había leído Neruda y la policía femenina que había dejado la carrera de letras había abandonado la carrera de letras para para dedicarse a la policía científica no a la investigación creo que la saqué barata de todos modos y creo que creo que esto es una de las cosas que te da la literatura una de las una de las virtudes de la literatura te vuelve conversador la anécdota suena graciosa por como la cuento el momento no fue gracioso pero creo que también te permite la literatura aprender a manejarte en la vida y a encontrarle a veces otra vuelta de tuerca a la situación a la situación más dramática encontrarle una perspectiva o un cambio de punto de vista ¿no? esto creo que es lo interesante bueno el tema autobiográfico lo tratas de hecho hay alguna novela que no es ficción en que tratas la experiencia en la mili ¿no? por ejemplo ¿cómo cambia esto entonces de esquema con relación a cuando ficcionas o aunque está basado en este caso fue lo de la colimba como le decíamos nosotros en Argentina colimba limpia y barre que es lo que hace el soldado todo el tiempo fue una experiencia muy humillante en la precordillera en la Patagonia ahí descubrí la Patagonia y fue a posteriori no escribí esos cuentos que formaron lo que los americanos llaman una atomized novel ¿no? el libro se llamó Bajo Bandera hace ediciones se hizo una película que no me conformó como de costumbre los autores nunca estamos conformes con las adaptaciones que se hacen de nuestros libros y lo que fue en su momento hasta que se produjo el asesinato de un soldado en un cuartel de la Patagonia esto a 20 años de yo haber hecho la colimba y haber escrito el libro un día me di cuenta que tenía se me había ocurrido un cuento sobre ex soldados que se reunían y después escribí otro cuento otro cuento otro cuento y así surqué el libro el libro se publica y dos años después un soldado es asesinado en un cuartel de la Patagonia algo que ocurría muy a menudo porque los castigos también eran muy trece se destaqueaba a los soldados se los encerraba en calabozos se los golpeaba soldados que se suicidaban soldados que morían por alguna enfermedad y no recibían la medicación a tiempo muere este soldado y se arma un escándalo público el caso empieza a adquirir cada vez más repercusión periodística y esto llevó a empezar a luchar por la anulación del servicio a la democracia aunque los militares todavía tenían su poder entonces bueno se me acercaron los padres de una organización que se llamaba FOSMO que era el Frente de Oposición al Servicio Militar Obligatorio y se me acercaron también unos militares que habían renunciado a sus cargos cuando fue la dictadura que eran los militares del Semida los militares por la democracia uno no puede que son homosexuales ni que todos los militares son represores esto es así entonces el libro ahí adquirió cierta su pequeño aporte en la causa para terminar con el insisto cero heroísmo cero vanidad pero puse el libro a disposición de esta organización y el libro empezó a circular y bueno contribuyó a que mucha gente que negaba ese sistema de vasallaje que significaba Servicio Militar de emplear mano de obra juvenil para su enriquecimiento ilícito concluyera en la Argentina esa es la historia de hecho haces una referencia a Simone Weil en una cita en la que dices que a nivel político siempre te pones de parte de las víctimas lo que me sorprende vamos ya tanto como guionista incluso también bueno sobre todo incluso como novelista es si te pones de parte de esas víctimas pero es dióngo es decir en una película digamos el perdedor es que atractivo efectivamente pero luego el héroe pues triunfa digamos a lo mejor la única película que recuerdo paradójicamente no tiene esa redención es la de Jesucristo Superstar donde han cortado la resurrección se queda el tío ahí crucificado y me sorprende en una película americana pero digamos que tú realmente o sea es intenso lo que cuentas y le dejas vamos metido en la mierda al protagonista yo creo que el mal siempre es mucho más atractivo que el bien vos recién me hablabas de Simone Bale a mi siempre me interesó la figura de Simone Bale porque comenzó siendo trotskista y terminó siendo mística y casi es canonizada después y es una figura que me parece no solo desde su producción ensayística su vida me interesa la pasión con que toma la escritura y la la búsqueda de conocimiento siempre me interesaron ese tipo de pensadores que están al borde me interesó siempre mucho más Albert Camus que Sartre por ejemplo que tienen una cuestión mucho menos son menos canónicos te diría son como mucho más más transgresores y tienen también algo de heroicos jóvenes Camus ha muerto ha muerto pero bueno volviendo a lo de las redenciones me gusta pensar que como decía Neto una zona de pureza que le sube a la superficie es difícil pensarlo nosotros en la Argentina que hemos visto morir hace poco a Videla no se arrepentió en ningún momento de del genocidio es más murió instigando a los militares actuales a un golpe de Estado por supuesto esto no se produjo hay un ejército que prácticamente no existe pero yo a veces duro me gusta pensar que puede haber una redención que puede haber que no se puede ser tan lineal en la vida me parece que hay que trabajar también la línea de sombra que es la más rica en la construcción de personajes en la construcción de una trama parafraseando a Conrad la línea de sombra me parece que es la más interesante por ejemplo tienes el buen dolor también una parte muy autobiográfica bueno estás hablando sobre un aspecto familiar y has tenido quiero decir esa relación entre hablar algo tan íntimo como es tu familia y luego la gente que lo está viendo y que te está dando el su su feedback digamos en inglés como se dice ¿cómo es esta sensación? la relación con mi padre fue una relación sumamente conflictiva fue una relación de amor-odio él era socialista y yo era trotskista lo cual lo ponía yo lo acusaba de Menchevique pero bueno con el tiempo uno logra un armisticio con estos conflictos familiares hay algo que dice John Chee que siempre me interesó que dice que no se puede arreglar en la literatura lo que no se ha arreglado en la vida yo venía escribiendo esa novela sobre la relación con mi padre el vínculo padre-hijo siempre tan al borde tanto dostoyesquiano al borde no del parricidio pero ese ese conflicto y tuvo que morir mi padre para que yo pudiera escribir esa novela desde un desde una distancia mayor y tal vez desde una comprensión mayor por supuesto mi hermana no me la ha perdonado con mi hermana tengo una relación estupenda la familia no le ha causado mucha gracia eso ahí cuento la historia de mi abuela gallega que era una figura bastante dictatorial en la familia pero claro lo era porque había pasado había huido de España pasando miseria sufriendo penurias en Galicia muy áspera muy machina y no vaciló durante la trabajar de de mucama de las familias bien digamos o de la aristocracia después de vivir en conventillos ella ganadero consiguieron después de mucho tiempo poder comprar un terreno construir una casa lo mismo mis abuelos calabreses la historia de los inmigrantes en Argentina Argentina que es construido por los inmigrantes tiene esa historia de los inmigrantes es una gran cantera y yo creo que todas las familias en Argentina esa clase media que tanto se jacta en la Argentina de ser diferente en el fondo todavía el dolor de los inmigrantes que le cuesta bastante asumir el sudor y el dolor de los inmigrantes ¿no? y este no es solo es un planteo clasista si quieres de cierta forma bueno me dicen que quedan pocos minutos hay una cosa hablando de tiempos que me sorprendió es que tu novela bueno en la que ganaste el premio de novela de breve ¿no? el barral el barral sí que la escribiste en un mes esto sí que me pareció como el oficinista ¿no? la escribía en un mes pero bueno esto de haberla escrito en un mes es el primer borrador partía de un cómic partía de un cómic que yo había dibujado que transcurría en la crisis del 29 y un empleado un oficinista tenía miedo de perder su trabajo entonces me ocurrió que como eran tres episodios con esto podía escribir una novela corta y hice una cosa un poco no sé si Philip Dick o una cosa un poco distópica que la hice transcurrir en un en un futuro lejano pero no tan lejano porque hay muchos elementos de la contemporaneidad la historia de un tipo que lleva realmente un oficinista una vida mediocre miserable abyecta comete canalladas todo el tiempo agachadas todo el tiempo y que bueno que no tiene donde caerse muerto yo creo que la novela pegó en España no pienso en las virtudes literarias pero a veces yo creo que los libros también más que otra vez en repercusión porque tocas alguna fibra de lo social y yo creo que esto fue hace unos años creo que fue en el 2010 cuando a mí me decían reportajes acá en España sobre esta novela me decían ¿por qué era tan escéptico? y yo le decía pues miren ustedes su realidad ustedes van a terminar como nosotros comiendo del plato del perro no me equivoqué mucho pero no creo con esto ser un adivinador no creo ser no soy un horoscopero no hacía falta el zodíaco hacía ver que estaba gobernando una derecha que respondía a los intereses del capitalismo más salvaje y que toda esa burbuja empezaba a resquebrajarse lo empecé a notar me di cuenta de esto cuando vine en aquel momento porque había ganado el barral caminando por las calles de Barcelona que vi un señor grande no, grande de mi edad pero era un poco más grande que yo de la basura ¿no? esa fue como la escena como la agua fuerte si la quiero llamar así que que me me confirmaba que se venía eso para los españoles eso que pasó también en la Argentina y que ustedes bueno oyeron hablar del corralito y de tanta otra de tantas tragedias que ocurrieron en ese momento ¿no? yo creo que a veces la literatura tiene no solo la virtud de de reflejar la realidad de alumbrar su edad que a veces la pinta de otra manera si vos ves Las Meninas el otro día el trabajo que hiciste con Las Meninas en en Estados Unidos la primera vez que vi Las Meninas yo dije esto no tiene nada de novedoso si te propones retratar a ahora al rey de España al príncipe etcétera 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 te va a dar Las Meninas seguramente hay algún enano escondido en el en el altillo ¿entiendes? es decir y esos rostros que muestran desde Lubricia Varicia Isia y tantas otras Isias Ictiricia etcétera bueno Guillermo ya tenemos que acabar siempre se queda esto un poco corto pero te tienes que dedicar al periodismo también entonces quiero que sí antes de que se acabe la cinta que ya es la que nos limita también esto es la contrarreloj que me vengas a ver el cuadro y me digas tu opinión soy yo soy yo si soy yo soy yo efectivamente me siento me siento identificado y no te dio tono trabajo el rojo ¿eh? tienes suerte que no te sirva el pelo rojo me gusta me gusta bueno muchas gracias Guillermo gracias gracias